Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y ¡Arre porque nos alcanzan! Pues ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Ya vamos llegando aquí a lo que es el campo de Tamaulipas. Hoy es, ahora sí que bautizo de Elena, Sofía, Hernández, Acuña y pues los papás también se van a casar por ahí por el civil. Y pues ya vamos aquí a la iglesia de Santa Bárbara, ahora sí donde va a ser el civil, este, digo perdón, el bautizo y este, y ahora sí que es por este lado. Y luego por la tarde va a ser la comida, donde por ahí estará tocando Mauro y sus cuatro haces y posteriormente, pues en el bailongo los residentes del coronel. Pues aquí vamos a andar ya en el campo de Tamaulipas, este, ahora sí que a toda la familia que no pudo venir, amigos y todo, bueno pues que, ahí esperemos que disfruten este bonito video. Aquí andamos, vamos llegando, desvelados y todo, pero ya llegamos, ya, ya llegamos puntuales como siempre y este, pues aquí estamos grabando este, aparte ya vamos a grabar este bonito festejo de, de la niña y pues muy contentos de que los papás nos hayan traído por acá también a, 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 a grabar esta bonita fiesta. Ustedes los bendiga mucho, compartan los videos y arre porque se alcanza. Mira ya llegó la princesita del día de hoy, es Elena, Sofía, ¿cómo le dicen Sofía? Elena Sofía. Elena Sofía, ¿sí le dicen? Bueno, pero aquí está Elena Sofía, mira, eh, es bonita. Ya listos para. Se llegó el día, compadre. Se llegó el día. Tanto estar guasapeando y luego, oye. Sí, sí. Ya llegó. Y luego sigue la quinceñera. Ahí pues. Ya pascanosos todos, pero ya vamos a andar. Sí. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, el Señor esté con todos ustedes y con su Espíritu Santo. Hermanos, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de una niña. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a presentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. ¿Qué nombre le han puesto ustedes a su hija? Elena Sofía. Elena Sofía. ¿Qué le piden a la iglesia de Dios para Elena Sofía? El bautismo. Ustedes, papás, que piden el bautismo para su hija, deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarla en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Se dan cuenta de esta obligación que contraen papás? ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los papás de esta niña a cumplir con esta obligación? Elena Sofía. La iglesia de Dios te recibe con gran alegría. En nombre de ella, yo te mando con la señal de la cruz. Y ustedes, papás y padrinos, también hagan sobre ella la señal de la cruz. Del Santo Evangelio según San Marcos. Dios, gloria a ti, Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y en la alegría y en el gozo vienen hoy a darle gracias a Dios por su hija. Y en ese mismo gozo y en esa misma alegría o su gracia, a su vez también nosotros correspondemos ante esa gracia que Dios derrama sobre nosotros. Si ustedes, papás, tienen el bautismo para su hija como corresponsabilidad ante la gracia que de Dios viene, ustedes se van a encargar de educar a su hija en la fe. Y hay que tener en cuenta, la educación en general se vive por el ejemplo. Cuando nosotros vamos en la calle y vemos que una niña o un niño está haciendo berrinche, está diciendo malas palabras, está rompiendo las cosas, ¿dónde decimos que lo aprendieron? En la casa, comúnmente lo decimos en la casa. Pero si vemos que un niño, que una niña se porta bien, sabe conocerse con sus mayores, es respetuosa, ¿dónde decimos que lo aprendió? En su casa. Entonces, papás, tenganlo bien en cuenta, ustedes van a educar a su hija en esa misma fe, que a su vez, papás, ustedes los educaron. Y van a educar a su hija, no solamente en la fe, sino en el ser verdaderos cristianos, y aún más, verdaderos seres humanos. Viviendo en la responsabilidad, pero sobre todo, viviendo en el amor. Escuchábamos en el Evangelio de San Marcos, el mayor de los mandamientos es amar a Dios, al prójimo y a uno mismo. Pero se empieza de atrás para adelante. Primero, aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros no nos aprendemos a amar, nosotros mismos, nos desviamos de ese amor que viene de Dios. Por eso lo principal y prioritario es que ella descubra el amor primero a sí mismo, para expresar el amor a sus hermanos, y por lo tanto a Dios. Por eso ustedes, papás, son muy importantes en esta parte de la celebración, y en esta parte de la educación, de la fe de su hija. Pero no están solos, van a tener a los padrinos. Los padrinos, su primera responsabilidad va a ser orar a su hija. Orar, orar y pedir a Dios para que ella crezca en el amor, para que ella crezca en la santidad de vida, para que crezca en el crecimiento para con los hermanos, en el crecimiento físico, pero sobre todo espiritual y mental. Nosotros nos comprometamos a asumir este compromiso que nuestros papás y padrinos hicieron el día de nuestro boquillo. Ayudarnos a crecer en la santidad de vida. Nos ponemos de pie, por favor. Hermanos, y mojemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de esta niña que va a recibir la gracia del bautismo, en favor de sus papás y padrinos y de todos los bautizados. A cada petición diremos, te rogamos, oímos. Para que por el bautismo que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de la muerte y resurrección, des nueva vida a esta niña y le incorpores a tu santa iglesia, oremos. Te rogamos, oímos. Que por el bautismo y la confirmación hagas discípulo fiel y testigo de tu evangelio, oremos. Te rogamos, oímos. Que después de una vida santa la lleves a gozar de tu presencia. Te rogamos, oímos. Que sus papás y padrinos sean para ella un ejemplo vivo de fe. Te rogamos, oímos. Que conserve siempre en tu amor a sus familias. Te rogamos, oímos. Que renueves en nosotros la gracia del bautismo. Te rogamos, oímos. Invoquemos a los santos. A cada invocación diremos, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. San Juan Bautista. San José. San Pedro y San Pablo. Santa Bárbara. Todos los santos y santos de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste. Tu Hijo al mundo, para que nos lebrara en la vida de Satanás, el Espíritu del mal. Y una vez arrancadas las nieblas, nos llevara al reino de la vida de tu luz. Te pedimos que esta línea libre ya del pecado original. Habita el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Te descubren un poco el pecho, por favor? Que te fortalezca la fuerza, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios Todopoderoso conceda a esta línea de la vida nueva, por el agua y el Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre, lleno de bondad, porque has hecho brotar en nosotros la vida nueva a los hijos tuyos, que emana de la fuente de Bautismán. Decimos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Que por el agua y el Espíritu Santo, abones en un solo pueblo a todos los que son bautizados en tu Hijo, Jesucristo. Bendito seas por siempre, Señor. Que nos haces libres por el Espíritu de tu amor y infundes en nuestros corazones, para que gocemos de tu paz. Bendito seas por siempre, Señor. Que eliges a los bautizados para que anuncien alegremente el Evangelio de Cristo en todas las naciones. Bendito seas por siempre, Señor. Dignate ahora a bendecir esa alma con la que vas a ser bautizado y esa niña, a quien has llamado al barrio espiritual, que da la vida nueva, al barrio de tu iglesia, para que viva eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos papás y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva de esta niña que ustedes han presentado en la iglesia. Procuren educarla de tal modo en la fe, que esa vida divina se vea perseverada del pecado y pueda desarrollarse en ella de día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordadme el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia, en la cual esta niña va a ser bautizada. Yo les pregunto, papás y padrinos, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí, creen. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó dentro de los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creen. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida en pierna? Sí, creen. Decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. ¿Qué nos gloriamos de profesar? En Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿Quieren que esta niña sea bautizada en esta fe de la iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Sí, creen. Muy bien. Elena, Sofía, yo te oficio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Adiós! 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 Papá, papá, papá. Papá, papá, por favor, encenden la venita. reciba la luz de Cristo a ustedes papás y padrinos se les confía el cuidado de esta luz a fin de que esta niña que ha sido iluminada por Cristo camine siempre como hija de la luz perseverando en la fe pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos hermanos esta niña que ha recibido que ha renacido por el bautismo y ya se llama y es hijo de la hija de Dios recibirá la plenitud del Espíritu Santo por la confirmación y cuando se acerque el altar del Señor participará de la mesa de sus sacrificios y llamará Padre a Dios en medio de la sangre cristiana, ahora nosotros en su nombre, con el Espíritu de hijos adoptivos de Dios que todos hemos recibido oremos juntos como el Señor nos enseñó Señor decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén el Señor esté con ustedes el Señor Dios Todopoderoso que por su hijo nacido la Virgen María alegra a las mamás cristianas con la esperanza de la vida eterna que ha hecho brillar sobre sus hijos te bendiga a ti mamá de esta niña que te sientas agradecida por haberla recibido para que permanezca siempre con ella y con tina opción de gracias en Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor Todopoderoso que te ha dado la vida terrenal y la celestial que bendiga a ti papá de esta niña para que nunca mente con tu esposa seas el primero que le palabra y le obra de este testimonio de la fe en tu Hijo en Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor Todopoderoso que nos ha hecho gracias a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo bendiga abundantemente a todos ustedes los aquí presentes para que siempre y en todas partes sean miembros de su pueblo y desde su paz en Jesucristo nuestro Señor Amén y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y nos acompaña siempre Amén apaga la velita apaga ¡Bravo! le aplicamos un buen aplauso ¡Bravo! listo muy bien muchísimas felicidades gracias me dijo que no solo muérense pues mira que buena plaza aquí en el campo de Tamaulipas ya llegamos ya andamos por acá ya ahora sí que ya se bautizó tenemos algunas fotos que vamos a subir por ahí de Elena Sofía y pues bueno ya y ahora sí ya vino a dar ahora sí que pues la presentación con los padrinos aquí lo que es a la iglesia este Santa Bárbara aquí de Ocampo Tamaulipas y miren nomás que bonito está lo que es la plaza muy bonita compadito saludos miren nomás que bonita plaza bien adornada bien arreglada miren nomás saludos saludos y aquí vamos a los otros paisanos que no pudieron venir esta vez que vale saludos a toda la gente de Ocampo Tamaulipas miren nomás la buena ya dijo ya dijo ya dijo la raza al baile va a ir al rato acá estamos ahora sí Ocampo Tamaulipas bautizo de Sofía y bueno también los papás ahorita van a va a hacer lo del civil y pues bueno la fiesta va a estar buena ahorita este ahora sí que contentos de estar por acá va a haber barbacha me dijo mi compadre ahorita va a haber barbacha va a haber este comida de rancho como siempre clásico siempre va a haber estas ricas comidas y pues acá andamos ahorita vamos a pasar el puente el puente por acá por acá mira nomás yo siempre digo esta cuantos cuantos años tendrá esta casa aquí el puente aquí el puente saludos a toda la gente de Ocampo Tamaulipas muchos saludos también Homero Vázquez hasta allá hasta Houston Texas oiga dice hay carnitas aquí hay carnitas eh para la verdad que esté viendo en vivo hay carnitas ahí dice carnitas chile piquín dice también adiós adiós saludos 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 ay pues su mecha a mi compadre que rencería el pueblito saludos también a mi compadre hombre la pasada vinimos a unos tacos y no había y nomás aquí chile chile los tacos ahí vamos para la cruz para la cruz se van comprando gatorades como dicen ayer daban miedo hoy va a ver los residentes del coronel y también mi compadito con sus cuatro haces ahorita a ver Mauro y sus cuatro haces y aquí vamos a darle a darle a darle perros perros mire nomás si haces el bautizo como será la quinceañera mire nomás estamos llegando le tocó chambear compadito ahí estamos saludos todos los días compadre ya es diciembre y sus posadas y sus fiestas y sus bodas miren aquí vamos a bajar aquí se están poniendo ya los músicos aquí va a estar el compadito Mauro y sus cuatro haces a mí le puede decir uno más un ratillo más y por acá ya está bajando están poniendo acá todo lo que son las herramientas de trabajo del sonido y mire aquí ahorita va a ser aquí la del civil está bien bonito todo arreglado mire todo bien bonito bien bonito bien bonito ahí está aquí va a ser ahora sí que lo de Sophie y sus papás que están acá por el civil y pues acá a este lado que bonito miren nomás que chula de arreglar entonces si me dan ganas de llevarme o no ahí me apartas uno Daniel están bonitas las carretitas residentes del coronel para que vean nada más tocando ahí en fría también ya listo para el ratito el bailongo invitar a la raza que ya ha hecho un bailongo pues ya saben acaire oigan no va a haber tierra aquí mire va a haber puro sacatito como que ya se levanta la tierrita ya están bajando todo el equipo ya el escenario poniéndose aquí todo listo y bueno como andan compañeros cansadones apenas empezando andamos ahí echándole ganas y bendito Dios que hay jale ahí como quieran para que sigan ahí la página y todo en residentes para que ahí vean la música y todo y al rato van a ver se pone bueno el ambiente compañero también anda echándole ahí andale saludos ahí estamos mi compañero hey compañero como andamos saludos saludos a la razita aquí a Ocampo Tamaulipas compa a parte del tigre de acá de los por aquí si el tigre de la laja de la mula pues Colón de Santa María de Guadalupe Santa María de Guadalupe este la soledad ya me aprendí todos los ejidos ya donde hemos ido allá a jalar ya si no conocemos para acá pero ya andan aquí compadre esas así es si tengan la racita aquí a echar corridos a echar guapango para echar virongas también para los corridos para los que andan crudos oiga y ahorita que dicen es martes pues para mí sábado todos los días sábado mañana sábado y todos los sábados no vamos aquí estamos ahorita bueno la música reciente del coronel miren nomás qué bonito está por acá le digo si así va a ser el bautizo imagínense la quinceñera cómo va a estar por acá por acá viene ahí viene sofía ahí viene nomás qué buena sofía ahí viene oiga y usted cómo se llama usted es que dice ahí a y u alejandra y uriel uriel porque ahorita va a decir el civil también oiga déjale a mi compadre lo que siempre les pregunto a los novios porque todavía son novios compadre siempre hago esta pregunta está seguro lo que va a ser porque aquí es firmadito también es por el civil aprovechando aquí y como decía bueno pues ya está poniendo la música y qué bonitos arreglos yo nunca me quiero llevar ningún arreglo pero esa carreta yo creo ya le eché una carretita digo si así va a ser el bautizo imagínense la quinceñera compadre no va a ser mucho mejor no vamos a estar bueno compadre y saludando la raza que no puedo venir un saludo la raza que no puedo venir de la unión americana la raza de San Luis Missouri saludo allá primos familiares parientes y amigos de lo que se la están perdiendo pero como quiera por eso tan al pie de la lente como quiera y bueno que aquí hay buena señal aquí es muy buena señal y bueno aquí vamos a estar grabando y pues mandamos saluditos saluditos ya se prestó vamos a agarrar a Sofi por acá mira que bonita se ve Sofi el de la boda ya se despertó el vaquerito el güero que es de Sofi el primo primo hermano bien despiertillo anda bien embotado mira ahí están las botitas como se llama José José andale José yralo anda ya si quieres reloj si te ríes si te ríes a tu papi si tu papi donde está en San Luis Missouri San Luis Missouri mire que onda vaquerito anda bien atento si bien atento estaba bien dormido si está bien dormido mire nada más así que acá está la comida que va a haber de comida oiga a ver a ver pero enséñenme o no me diga a ver vamos a ver es picadillo es picadillo mire nada más y acá este lado arroz arroz este compadre y acá ah esta sopa compadre sopa de fideos a ver usted me dijo que asado ahora me cumple acá está el asado ay papá mire nada más jugosón porque hay asado también seco y todo como para los crudos está bueno el asado y ustedes hicieron la comida oiga son amigos familiares o se dedican a hacer yo soy este a ver si me decía perdón yo soy amiga de la novia de la novia y usted oiga familia del novio familia del novio y usted amiga de la novia la novia y les tocó la labor de la comida que bueno que bueno pues bueno aquí en campo Tamaulipas hay gente que tienen por allá ustedes o están aquí toda la familia para los saludos digo que estamos ahorita en vivo aprovechando yo tengo un hijo en San Luis Missouri San Luis Missouri oiga tú casi todo campo es puro San Luis Missouri o campo Missouri no pues le mandamos saludos como se llama su hijo oiga Marco Antonio Torres Marco Antonio Torres bueno miren nomás aquí pues vamos a probar el asado que por aquí hizo su mamá la comida bueno a ver mi compadre que es lo que hay aquí mi compadre tortillas compadre miren nomás eh están bien activos los chavos y bueno a este lado vamos a a mi área favorita que se llama cantina a ver vamos a este lado miren nomás acá a ver mis compadre bien activos ir a luz eh miren casi no hay cerveza miren nomás eh compadre quieren mandar la raza arrastrando que compadre quiere mandar la raza arrastrando que quiere que se va y todos los que están allá aquí vamos a otra vez ay tutti frutti está bueno primero los bus para que ya los otros para que amarren bien fuerte la noche así va a ser gale si si siempre que grabo a las personas que están acá en la cantina compadre bien sonrientes compadre porque como que si ve el tesoro que se encontró es lo bueno una pa allá y otra pa acá la segunda vez que estamos por aquí así compadre está bueno y los chavalores bien activos y los gigantes está bueno compadre a usted le toca lo dulce va repartir los refrescos que son ustedes de la niña ahí primos ahí nomás del novio del novio andale bueno y pues les toca el área acá pues échale la mano y claro que si está bueno compadre muchas gracias y bueno miren nos vamos para estar de acá los primeros en llegar acá también oiga se dejaron venir son familia de los novios bueno si son de la bautizada andale pues está bueno que bien y pues mire bonitos arreglos ya se vio que ahora si ya ya dio forma con los con los arreglos ya todos puestos y ustedes que son primas si primas andale pues miren nomás ahí está el vaquerito ay ya me atore quítamela no esta de acá me atore ahí está miren nomás miren nomás y en la noche el bailongo con los residentes del coronel ahorita mi comparito mauro y sus cuatro ya se está instalando para ya este darle también vamos a cargar pilas porque también va a seguir el civil y ustedes que son oiga de la de la niña y de los novios ahorita también familiares no amistades amistades yo soy hermano hermano del novio a donde yo soy hermano del novio si y viene siendo pues su sobrina la bautizada la bautizada ya le digo que si está seguro que lo que va a hacer ya le dije dice que sí dice que mejor las mil llaves se van a dar eso está bueno vamos a disfrutar la fiesta mira Sofía está refrescándose ahí oye me ando a toro y toro con las sillas y pues ahorita seguimos grabando vamos a estar aquí ahora sí que acá está el compañero mauro y sus cuatro aces y allá residentes del coronel en la noche del bailongo aquí seguimos Dios los bendiga mucho y arre por que nos alcanza este es bueno acomodando la puerta de todo aquí acá con sombrero y bien portado entre escuelas y caballos a Juan Luis Ruiz Hernández me dedico a mi guapango no me acuerdo que es un buen gallo con gusto yo se lo canto tecuna, humilde y sencillo honrado y trabajador sus raíces no la penan y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra los caballos su pasión no se lo canto pues ya andamos acá donde va a ser la fiesta de Sofía de Sofía y bueno también tus papás por ahí van a encontrar así matrimonio por el civil y pues ya está poniendo como les decía los residentes del coronel ya están poniendo acá todo lo que da ya vamos a dar la vuelta hasta por atrás estamos supervisando ahí aquí se cuento ahí estábamos ahí estábamos están bajando todos los equipos ya para que salga para que salga sí claro que sí y después por aquí también allá está mi compadre Mauro y sus cuatro haces y pues bueno aquí vamos a estar grabando esta bonita fiesta ya por aquí la vez pasada grabamos al comparito Roy ya hemos grabado creo que dos fiestas pasadas también aquí y bueno pues hoy nos tocó con Sofía su bautizo y bueno pues aquí se va a poner buena la fiesta imagínense yo les digo si así es la quince del bautizo como será la quinceñera pues está muy bonito todo aquí y ahora sí como que todos los que andamos colegas así de lo que nos indicamos a esto pues ya andamos todos medio traqueteados unos desvelados y todo pero seguimos apenas vamos a empezar tú los bendiga mucho y ya re pobreza el carro y siguen llegando por acá los del snack ¿verdad? el snack los postres mi compadre ¿y dónde está el señor Mauro? es que viene siendo fara fara algo así porque ah no son tres es grupo completo ah sí cierto aquí está la batería mira es que vi los micrófonos pues vamos a grabarlo vamos a grabarlo ahorita aquí muy buenas tardes contrayentes testigos familiares y amigos su servidora Eleonora Lara en nombre del gobernador del estado de Tamaulipas con fe pública para el desempeño como oficial del registro civil de esta ciudad de Ocampo y toda vez que los requisitos que establece del código civil del estado a efecto de celebrar y legalizar su unión a través del matrimonio civil voy a proceder a la celebración del matrimonio entre Uriel Hernández Velázquez y Alejandra Acuña Bizarra ambos mayores de edad y en pleno ejercicio de sus derechos los contrayentes comparecen a este acto libremente por lo cual doy inicio a la lectura del acto de matrimonio Uriel Hernández Velázquez fecha de nacimiento 21 de mayo del 87 Alejandra Acuña Bizarraga 28 de marzo del 98 papá de ustedes Anselmo Hernández Herrera Norma Elena Velázquez Rodríguez Romualdo Acuña Estrada y Apolonia Bizarraga Guevara testigos Lorena Hernández Velázquez Norma Edith Hernández Velázquez Martín Montalvo Vázquez y Judith Gizet Ruiz García Después de la lectura de esta acta de matrimonio voy a dar lectura a una reflexión jurídico-moral de lo que significa en nuestro estado de Tamaulipas el matrimonio misma que dice lo siguiente En el matrimonio la pareja tendrá en el hogar autoridad y consideraciones iguales por lo tanto resolverán de común acuerdo todo lo conducente al manejo del hogar y la administración de los bienes que a este pertenezcan así como la educación y formación de los hijos cabe destacar que el matrimonio no es un fin sino un motivo que tenemos para conseguir una vida en plenitud no es por tanto un sacrificio ni una renuncia sino un estado que nos brinda la posibilidad de crecer como pareja El matrimonio se forma de dos personas que como ustedes Uriel Hernández Velázquez y Alejandra Acuña Bizarraga se aman y es su deseo de formar un proyecto de vida en común basándose en valores y objetivos donde los derechos y obligaciones son recíprocos pues antes de prometerse el matrimonio se dieron cuenta que se comprenden y corresponden y ha surgido entonces el deseo de unirse para siempre y hacer participar de tal unión al estado y a la sociedad vivir el matrimonio es acompañar a la pareja en su camino por la vida y ayudarlo el aso que hace posible esta unión es el amor y amar es a la pareja con palabras de apreciación y demostración gratitud de manera considerada es cultivar el respeto la comprensión la flexibilidad la paciencia el entendimiento la fidelidad el sentido del humor y tener la capacidad de perdonar y pedir perdón por eso nunca es tarde para amar porque el amor es cuestión de almas y las almas no tienen edad además el matrimonio y la familia son la base de nuestra sociedad ahora Uriel y Alejandra van a hacer una manifestación pública de su decisión personal basada en su determinación de llevar una vida en común en este momento sus testigos y familiares representan a la sociedad y la suscrita representa el gobierno del estado de Tamaulipas por eso le voy a preguntar Uriel Hernández Velázquez ¿es tu libre y espontánea voluntad unirte en matrimonio con Alejandra Acuña Bizarraga? Sí Alejandra Acuña Bizarraga ¿es tu libre y espontánea voluntad unirte en matrimonio con Uriel Hernández Velázquez? Sí Siendo testigos todos los aquí presentes de lo manifestado por los contrayentes procedemos a firmar el acto de matrimonio de Uriel y Alejandra Salud Seguir Pueblo Pueblo ¡Suscríbete! 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 Realizado lo anterior, procedo. Voy a realizar la siguiente declaración. En nombre del Estado de Tamaulipas y con las facultades otorgadas a mi persona, los declaro formalmente unidos en matrimonio civil. A partir de este momento, el estado civil de ambos es de casados, entre sus familiares y sociedad, marido y mujer. Muchísimas felicidades. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Felicidades a los novios! ¡Felicidades a los novios! ¡Aquí va! ¡Felicidades a las que… ¡Felicidades al Sr Uriel, venga! ¡Aquí va! Esto ya... Caracol ya. Está enganchado ya, al 100%. Y Sofie, ahí esta Sofie Muchas felicidades Y bueno Y ahora si Que se pongan ahí Y bueno Ya esta va a comenzar por acá la música De compadito Ahora si que La comida y todo Miren Otro 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 Sofie Ya ve los celos Como tres ¿No ves tan solo cuantos o no? A dos A ver A ver A ver A ver A ver Gracias Gracias Bueno ya están sirviendo la comida Miren nomas Aquí abajo de este árbol ¿Qué árbol es este? ¿Cómo le dicen? ¿Ese es higuerón este? Si vea porque esta bien grandote Y dice coma Y ahorita yo coma También como Pura salsita ya Enrique La salsa huele bien rico El asado está por acá huele La clásica sopa Sopa de fideos sequita Miren Miren que va para aquel lado Panquetes aquí todo así Miren Miren El asadito La música Cien por ciento Enriqueña Por acá Enriqueña Que rico Que rico Esto dice Mi primer amor Para los novios Vámonos Para este lado A este lado Ya habitamos Hacer rato la cantina Por allá A la gente Mira de familiares Los amigos Te alcanamos la comida ¿Está buena el asado? Ganas Ganas Te gana Si Pues bueno Más enriqueña Jajaja Como muy gordito Para que amarre Te voy a la mancita Como sabri Y Saba La mordida, falta la mordida La mordida Mira nomás que rico se ve la comida Ya me dio hambre el camino ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No, con poco Gracias Las plásticas que están dando ¿Están buenas las cosas? ¿Están buenas, chicos? Aquí estamos, mis compadres Es niño bueno No toma, mis compadres Ya estamos, acá estamos Saludos, saludos, saludos Ya están por ahí en el escenario Los residentes del coronel Miren nomás Oye, está Mauro y sus cuatro haces Oiga Está por acá Ahorita va llegando la familia Los amigos Ahí está la barbacha por acá Buenas, buenas Saludos, saludos Madre, allá se fue a cambiar, compadre ¿Ya está el bolotiro? ¿Quiere? 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 Miren nomás Mira que todavía es buen suerte Mira hasta la madre La barbacha A ver Iván ¿Ya empezó la actividad, compadre? Ya empezamos Si Si se llega a acabar Ahí le encargo un 24 que me lo separe A ver No, ya está para nadie Sí Ahí va Iván Ahí va bajando el chavalón Ahí anda bien activo también Ahí andamos, andamos Vamos a ver acá la barbacha, miren Aunque es en tambo Como quiera la La ponen en ¿Cómo se llama? Pencas de maguey, ¿verdad? Para que agarre el sabor Para que agarre el sabor y no más Exactamente Pura vaca Con puro pasto No con alimento Eso Eso No con alimento No con alimento Puro pasto No con alimento Con alimento Con alimento También tiene que ver todo Venga Claro Puro pasto Venga Bueno Tío Amigos Primos Primos ¿De novios? Andiles Perú Es familia ¿Qué acá? ¿Cómo se llama? Hernández Hernández Andiles Perú Aquí lo dejamos que Estaban con la barbacha Es un tambo De acá ¿Qué tal? Está buena la barbacha Ah, estábando la barbacha Ahí ya le digo Pina, venga Y el asadito bien rico Te da falta más familia que va llegando poco a poco ¿Está rica? Me has quedado con melas sin calor Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te voy a llorar siempre de mi corazón Ahora comprendí que todo lo no va a quedar Eres barrera y has quedado sin valor Y te voy a llorar siempre de mi corazón Y te voy a llorar siempre de mi corazón Gracias, gracias Me hallaron ocupado ¿Dónde están los puentes? Felicidades y provecho Gracias, gracias Felicidades Gracias, gracias 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 ¡Gracias! 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 Ya empezó a llegar a llegar a la familia mucha gente que está llegando ya ahorita ¡Vamos! 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 Pero si por Dios te juro a tu pie o a tu cariño Que me dedico a quererte y a dejar todos mis vicios ¡Vamos! 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 Que se te quite De ese orgullo mujer que tiene De que te supo Vivir entre las flores de hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no orgulloso Mis preciosos como tú Y cuatro meses Los voy a vivir con ti Mis cuatro meses Los voy a vivir con nosotros Y nosotros cuatro Pues contigo con otra y otra Yo no te pido De amor de esta vida No te pido En la sombrita En la sombrita Son mesas de IP Porque están cerca del escenario Miren nomas Miren Miren No me que le andan cortando a mi jefe Y me mando a miren Aquí esta el staff del colorel Pues aquí si miren Ya esta la comando con la música En este lado miren nomas, la sombrita compadre Y allá en la mesa del rincón Nos vinimos a esconder Nos vinimos a esconder Y arriba espuelas y caballos El taco clásico de la boracoa, vamos a grabarlo Ya me dio hambre a mi también Y me lo voy a hacer de 15 pesos De 15, se lo voy a hacer de 15 ¿Cómo de 15? De 15 pesos el taco Ah, no me sabía eso, voy a decirlo yo No, eso es de 5, échale de 15 Eso nomás para que te la sigas grabando Sí, no, eso va a quedar ya, aquí queda grabada Este es el taco, siempre lo grabo y nunca había pasado eso Cuando digas así, échale, no, ese es de 5, échale de 15 ¿Por qué? Échale más Échale más Y échale como salsa de coche, salsa de crudo Así como que bien rete Es como el placero, como el de papitas del barrio Oye, y ahora sí sigue lo bueno, miren nomás La mordidota ahí Ahora, la mordidota ¿Está buena, oiga? Ahora la mordidota Ahora sí ya pueden con ella, es la que está en el punto ahí Vamos a la inauguración De verdad, que se diviertan mucho Ahora, lo gracias Miren nomás Ya ven, ya quedó, siempre como dice el señor aprendemos cosas nuevas Y aquí para adelante va a ser el taco de 15 Que le echen bien surtidito para que quede así Vamos con la rosa que está por este labre Ya listo, compañero Listo, ya Y ahora están con el whatsapp, ahí con el internet El facebook Están muy lentos, están muy lentos ¿No las quieren? Sí, no, hasta el rato ¿Al rato? Sí, no Ahí ya está, con el señor Uriel, ya se quedó bien Ya se quedó Bueno, si la quieren Ahí va la barbacha, va la barbacha ¿Qué le gustan? Ah, falta esta Falta esta Así después, está bueno Llego a comer, Uriel, me antojó Ya también me dio hambre Ya bien listo Se dirigen para Yo quisiera tener Llego a comer Y muchas morenas Para vacilar Estrella de luz Y siempre es bella Pues ella me dijo Que me iba a olvidar La gracia mayor para el hombre Que la azucarita Que no sabía amar No, 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 no Para frente Al bolo, para bolo Tengo un saludo ¡Vamos! Camila, aquí está, déjale, ratadita. Son de cinco pedos, ve. ¡Ay, de diez! Todavía no es. ¿Qué hagan aquí? ¿Qué hagan aquí? ¡Mucho para allá! ¡Uy! ¡Mucho para allá! Oye, ¿de dónde salieron tantos niños? Yo no había visto. Sí, que parece que no habían. Ya ahorita se acaba el muro y ya se quedan solas aquí las pesitas. Sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, el men! ¡Hagan todos los tocolazos! ¡Vámonos! 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 ¡No es tan especial! ¡Vámonos para acá! ¡Vamos a ver tantos niños! 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 ¡Vamos a ver tantos niños!